Música Bienvenidos a otra receta de Maricocina En esta ocasión les compartiré una receta muy rica y fácil de preparar Unas deliciosas galletas de maíz o polvorones de harina de maíz Quedan muy ricas, espero les gusten Acompáñenme a preparar la receta Vamos a empezar poniendo dos huevos en un recipiente Con un batidor de globo los vamos a batir No a que esponjen, pero si a que queden muy bien batidos Enseguida agregaremos media taza de aceite vegetal Yo estoy usando aceite de aguacate, pero pueden usar el que tengan en casa Y continuaremos mezclando muy bien con el batidor de globo Es importante mencionarles que este aceite no le cambia el sabor a la receta Ya que esté todo integrado, agregaremos una cucharada de esencia de vainilla Pueden usar esencia de algún otro sabor de su preferencia, como naranja, nuez, coco, etc. Después agregaremos tres cuartos de taza de azúcar mascavado y continuaremos mezclando hasta que se vea todo completamente integrado Ahora voy a agregar 300 gramos de harina de maíz en tres partes Yo estoy usando harina de maíz marca Maseca, que es muy conocida aquí en México donde yo vivo Pero existen muchas marcas en el mercado que de seguro pueden conseguir en donde ustedes se encuentren Por cierto, no lo grabé, pero en la harina agregué una pizca de sal Agregué primero una parte de la harina como pudieron observar en el video Y la mezclé muy bien antes de agregar la segunda parte Voy a agregar de una vez la canela en polvo y continuaré mezclando Pero como ya se siente muy espesa la mezcla, me voy a ayudar con una espátula para quitar la mezcla del batidor de globo Y continuaré revolviendo con la palita miserable La textura de la masa es esta Continuaremos revolviendo hasta que se vea integrada totalmente la harina Lo pueden hacer con la espátula o bien terminar de amasar con las manos Ahora agregaremos la tercera y última parte de la harina Y mezclaremos muy bien terminando de amasar con las manos Esta masa ya está lista, todo está muy bien integrado y su textura es muy suave Ahora vamos a preparar una charola con papel encerado Para formar las galletas vamos a cortar pedacitos de masa del tamaño que deseen Y solo las giraremos entre las manos para hacer las bolitas Las voy a ir acomodando sobre el papel de hornear dejando un espacio entre ellas Para que no queden en forma de bola las presionaré de esta manera y trataré de dejarlas lisas quitando las marcas de los dedos Esto ya es cuestión de gustos En caso de que la masa se les pegue en las manos se pueden poner un poco de aceite Otra manera también muy sencilla de formar las galletas Es extendiendo una porción de la masa dejándola de unos 5 milímetros aproximadamente Y cortar las galletas con un cortador del tamaño y forma que deseen En este momento ya tengo el horno calentando a 180 grados celsius o 356 grados fahrenheit Aquí ya solo vamos a retirar los sobrantes de masa Y me voy a ayudar con esta pequeña espátula para pasarlas a la charola de hornear Ya están listas para llevarlas al horno La cantidad de galletas que salen será dependiendo del tamaño que las hagan Las llevaré al horno unos 15 a 20 minutos Recuerden que cada horno es diferente A las galletas de esta charola les voy a espolvorear un poco de azúcar antes de meterlas al horno Otras las voy a espolvorear con azúcar con canela al salir del horno Y otras las voy a dejar sin nada Ya están en el horno Mientras voy a preparar el azúcar con canela para que en cuanto salgan las que voy a espolvorear Revolcarlas estando aún muy calientes para que se les pueda pegar el azúcar Ya que si las dejamos enfriar ya no se les pegará Eso sí, hay que hacerlo con mucho cuidado ya que saliendo del horno son muy frágiles Ya están listas, ya las estoy espolvoreando con azúcar y canela Lo estoy haciendo con mucho cuidado ayudándome con esta espátula Estas galletas quedan ligeramente doradas por abajo Pero por arriba quedan muy blanquitas No esperen a que se vean doradas por encima Vean que doraditas quedaron y huelen riquísimo Yo las dejé 19 minutos Estas son a las que les puse el azúcar arriba antes de hornearlas Se ven muy bien, el azúcar se les caramelizó arriba Las voy a despegar para pasarlas a las rejillas para que se enfríen Yo trato de hacerlas todas más o menos del mismo tamaño Ya que si hago unas muy pequeñas tardarían menos en cocinarse que las grandes Ahora vayamos a los resultados Vean que riquísimas galletas de maíz hicimos Se ven y saben muy bien Es una receta muy sencilla y con pocos ingredientes que a toda la familia les encantarán Voy a partir una para probarla y ver que tal quedaron y para que la puedan apreciar mejor Tienen una textura arenosita muy especial Son muy suaves, saben muy ricas y se deshacen en la boca Espero que se animen a prepararlas para que puedan disfrutarlas Esta es de las que no les puse azúcar encima También están buenísimas Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho También les agradecería que me dejaran un comentario Es muy importante para mí Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Nos vemos en la siguiente receta